¿Qué es el Perfil? En el debate en los acontecimientos que constantemente la ciencia de la política va experimentando en el comportamiento de la capital del Estado y en la entidad. Hemos venido haciendo algunos análisis sobre la realidad nacional como país y en su comportamiento como Estado, en el caso de la situación interna de Acción Democrática. Queremos hablar un poquitico de la política regional en torno a la gestión gubernamental, porque todavía estamos notando que hay como una especie de luna de miel con el gobierno de Antonio Primitivo Cedeño. No así como el caso del alcalde de Guanare, por ejemplo, que ya está en su segundo periodo. Pero toda esa parafernalia que se mostró al principio por unos bombillitos que colocaron en algún sitio un asfaltado, que hicieron en algunos lugares, limpieza de canales en algunas zonas, ha derivado en una situación de criticidad últimamente y vemos como un tubo del acueducto le ha generado más conflictos a este gobierno que en toda la época de la República Civil y en todo lo que va de la Revolución Bolivariana, que ya son 23 años, ¿cómo hoy en día ve a Acción Democrática al gobierno de Primitivo Cedeño en el desenvolvimiento y en el escenario de un país que está reclamando y ha tenido algunos visos de recuperación económica, pero que es necesario transitar mucho más? Mira, este gobierno regional es el gobierno de las fiestas aguadas. Habla de una fulana fiesta de la electricidad y a cada instante vemos pues como los apagones son a diario hasta tres y cuatro apagones, porque se llama apagones, lo que ellos llaman de racionamiento, pero son apagones. Una cantidad de artefactos quemados, bombillos deteriorados, postes sin bombillo, palos de redes sostenidos hasta con palos de escobas, personales del occidente sin alicates, sin herramientas, sin unidades. Esa es la famosa fiesta de la electricidad, fiesta que tiene Primitivo. Habla de la fiesta del agua porque simple y llanamente colocó unos puntos de soldadura en un tubo que se reventó. Fiesta de agua es la que hizo el general Marcos Pérez Jiménez, que hizo los proyectos de la represa de Tucupido, de Embalse de la Coromoto, fiesta del agua, la que hicieron todos los Luis Herrera que extendió 53 kilómetros de tubería de 16 pulgadas para traerle al agua aquí a Guanárez y que en un acto solemne con el coronel Arias... De asbesto, por cierto, que después tuvieron que sustituir a todo porque se reventaba. Con un acto donde estuvo el monseñor Jesús Ángel Polachín Rodríguez, el coronel Arias, estuvo el profesor Antonio Escudero que era presidente del Consejo Municipal en ese entonces y trajeron el agua a Guanárez. Fiesta del agua la que hizo Lucía Barrio Mirárez, que llevó agua a la colonia y llevó agua a Mesa de Cavaca. Fiesta del agua la que hizo Valdemar Cordero Vale, que hizo el pozo este que está ubicado acá en el barrio Nueva Brisa y también la sede de esa oficina que está ahí en el aeropuerto de Guanárez. Fiesta del agua la que hizo Pablo Herrera Campín, que inauguró 14 acueductos. Fiesta del agua la que hizo Rómulo Betancura allá en la represa de Maspago, perdón, en la represa allá en San Rafael de Onoto. Esa fiesta del agua la que se hizo en el sistema de riego Río Guanárez. Fiesta del agua la que se hizo cuando el gobierno de Isabel Medina, Jangarita y el gobierno de Rómulo Betancur. No, pero antes de que llegue a la capitalidad general de Venezuela... Es que son antecedentes. Si tú no conoces el futuro no puede vivir el futuro. Entonces vamos a ubicarnos en el caso concreto de Primitivo Sedeño. Usted puede hablar de una fiesta del agua en caso de Primitivo Sedeño, porque simplemente ha colocado unas motobombitas de agua, porque simplemente ha colocado algunos transformadores y porque simple y llanamente ha soltado unos tubos. En principio todos sabemos el problema gravísimo que tenemos el agua. Aquí mismo en el barrio Cruzado no hay agua. Reportan también que no hay agua en el barrio San Antonio. El agua siempre salió de pésima y de mala calidad. Actualmente después que soltaron el tubo y cargan un escándalo a través de todos los medios de comunicación social, de que han llevado el agua a los guanareños. Es cierto que han hecho algunos esfuerzos que hay que reconocérselos colocando alguna motobomba de agua, algún transformador. Pero todavía todos los barrios no tienen agua en el barrio. Pero piensa que nosotros lo escuchamos. Más allá de compartir o no con los argumentos y los señalamientos que formula, es que sorprende por un lado y agrada que la oposición critique al gobierno. Porque eso es el deber ser de la oposición. Ahora bien, en la población persiste un concepto, un criterio, de que los opositores están callados. Unos están entregados al gobierno. Incluso ustedes, el sector de los que llaman a la crane, dicen que son cómplices de Nicolás Maduro para dividir a los partidos políticos y favorecer a la oposición. Mientras eso siga persistiendo, los partidos políticos están en una situación de criticidad. Y entonces, cuando ve la orfandad de la política y de los políticos en la calle, entre la gente, eso le da un espacio de vigencia o de garantía de reserva al gobierno para mantenerse en él por mucho tiempo. No, no todos los sectores han guardado silencio. Sabemos que hay sectores dentro de la oposición que se han hecho la vista gorda y que no han fijado criterios fuertes en contra del gobierno. Han dejado el ahí se pase, el ahí se pase, el dejen hacer y el dejen pasar. Como por ejemplo, Lucas Segura, legislador de Acción Democrática, el Consejo Legislativo del Estado. Bueno, habría que preguntar. Yo leo mucho la columna de Grosman y eso es lo que yo leo. ¿Entiendes cómo es? Falta más contundencia, por cierto, ahí está Grosman. Falta mayor contundencia, no solamente en Lucas, sino en la mayoría de nuestros diputados, aunque debemos reconocer el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, en el caso de Pedro, que ha fijado criterios y en el caso del compañero de Primera Justicia, ha fijado también algunos criterios. Y Lucas Segura, bueno, a decir de Grosman Parra Pinto, pues no está haciendo absolutamente nada. De todas formas, veremos a ver qué va a hacer más adelante. Sin embargo, yo he visto algunos señalamientos que Lucas ha hecho en contra del gobierno. No sé si lo hace, es entre comillas, en fin. Lo cierto es que yo los hinto a que sean más coherentes, a que tienen que denunciar más, porque este país no es que se nutre la denuncia, sino que es necesario que la oposición tenga presencia, que se afinque. Sin embargo, hay algunos sectores de la oposición que no hemos tenido silencio. Hemos denunciado la injusticia, hemos denunciado las persecuciones, hemos denunciado la crisis grave que está padeciendo el Estado y por ende el país y el municipio. Es decir, aquí hay de todo. En la vida del Señor hay de todo. No todos nos hemos guardado silencio ni nos hemos metido la lengua en el lugar más recóndito del pueblo. Recientemente vino a la capital del Estado, Portugués, a Carlos Prósperi, candidato a la presidencia de la República por Acción Democrática, versión Ramos Alú. Acción Democrática, versión de R.B. Gutiérrez, postula precisamente al secretario general nacional, a ese mismo personaje, a la presidencia de la República, para unas eventuales elecciones primarias de la oposición para escoger el candidato a la presidencia de la República de la oposición para las elecciones del año 2024. ¿Creen ustedes tener posibilidades con ese candidato de alcanzar la candidatura presidencial, independientemente que sean 19, 20 precandidatos hasta ahora inscritos, en que pudieran coronar la posibilidad con ese precandidato o con ese candidato en esas elecciones primarias? Primero, había que determinar, porque no te olvides que la oposición tiene varias modalidades, aunque no están utilizando la metodología de las encuestas, si hay un planteamiento con relación a los consensos, inclusive Unión Proceso y Eduardo Fernández está dentro de ahí, y hay otros sectores políticos. Pero con eso ustedes no van a participar entonces en las primarias. No, escúchame, te estoy hablando de que son las modalidades, el consenso también está planteado, y por otro lado hay la otra modalidad que son las primarias. Pero el problema de las primarias es que yo creo que ha comenzado con mal paso. ¿Por qué? Porque no puede ser un solo sector de la oposición que haga la convocatoria a las primarias, que haga el reglamento de las primarias, que haga las comisiones de las primarias. ¿Y a ustedes les gusta más el consenso? No, 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 no. A mí en lo particular me gusta más, es que mire, a mí me gustan más las primarias, pero es que si hubiera verdaderamente consonancia con el país, vamos a ver, ustedes no es que quieren a Venezuela, ustedes no es que quieren a los venezolanos, ustedes no es que están dispuestos a sacrificarse por el país. Vamos a ver si de los cuarenta y pico candidatos, ¿cuál es el que está de acuerdo en ceder el puesto de él para hacerlo al otro? Ahora, un minuto. Bernabé Gutiérrez, candidato a presidencia. Bueno, Bernabé, no depende de nosotros, Bernabé Gutiérrez es el candidato de Acción Democrática, por supuesto, ha debido también, debe contarse en una primaria mayor, y le corresponderá al pueblo determinar si Bernabé Gutiérrez va a ser nuestro candidato presidencial, o determinar si es uno de los sectores de la plataforma unitaria, o si es uno de los candidatos de los partidos emergentes. Es decir, dejémosle eso al pueblo, ¿me entienden? Que en una contienda de primaria va a decidir cuál de todos va a ser el abanderado de la oposición. Hay muchísimos candidatos para escoger. Lo que solicito es que sea una primaria sin exclusión, una primaria sin mezquindad, una primaria donde todos puedan participar, y que el soberano pueblo de Venezuela determine cuál va a ser nuestro abanderado presidencial. Por supuesto, Bernabé Gutiérrez es simplemente un candidato. Yo más bien diría que debiese ser precandidato, porque ya candidato de Acción Democrática, lo ideal es que se cuenten todos en primaria, y que sea el pueblo de Venezuela quien diga quién va a ser el que nos va a representar. Muchas gracias al abogado y licenciado en Comunicación Social, dirigente del CES de Acción Democrática en Portuguesa, secretario de Asuntos Municipales, Luis Fagur, por habernos acompañado. Le deseamos mucho éxito en el cumplimiento de sus actividades. A ustedes por estar en sintonía con nosotros. Les invitamos a que se mantenga con esta programación, como todos los domingos 11 de la mañana, en esta presentación de perfil. Para todos, éxito y mucha suerte.